Bueno, es que en algún momento no se han puesto a pensar ¿y qué pasa si es que yo quiero hacer una firma automática? O sea, yo necesito que las razones tengan una firma adicional y que el juez o el secretario no quiere firmar y demás. Entonces, bueno, la adjudicatura actualmente está queriendo implementar una petición que nos hicieron, ahora que no estoy ahí, es que quieren al PDF ponerle cedo de tiempo y que salga con la imagen visible de la autoridad de sellado de tiempo. No se ve muy bien, pero en el certificado que está ahí abajo está firmado por la autoridad de sellado de tiempo. Entonces, ¿qué se hizo? Se entregó una librería para que cada que se vaya a firmar un documento de este tipo que ellos quieren en las razones, no firme un funcionario, sino que va a firmar este servicio de firma de sellado de tiempo. Solo le va a poner un cedo electrónico. Entonces, vamos a firmar con el certificado de sellado de tiempo y va a tener ya la validación con la hora oficial de la adjudicatura que también tiene el servicio de sellado de tiempo. Ahora, vamos a cambiar un poco de tema, dejando un rato el tema judicial y vamos a entrar en algo que también tiene grandes logros para el Estado y para quienes facturan electrónicamente. Aquí vemos que el servicio de rentas internas, que es el tributario del Ecuador, lo que hace es generar una factura en dos formatos. Una factura en XML. No sé cómo estaba aquí la normativa, pero ahí había lo que son las facturas físicas, que me emiten un talonario donde tengo un montón de facturas y alguien me vende y tiene el numerado del cero al tal y demás. Entonces, a partir de ahí se hizo algo que se llamaba autoimpresores. Los autoimpresores es, cuando yo voy a un supermercado, ellos no me llenan una factura en papel, ¿cierto? Tienen que tener una herramienta que les va generando un número de autorización de autoimpresor de facturas. Las cadenas grandes de supermercados y demás, las telefónicas y demás, no sé, todos los prestadores de servicios, generan este tipo de facturas automáticas a partir de un XML que es por atrás finalmente. Entonces, si ya se tenía un XML formado, se vio la experiencia en otros países, por ejemplo en Brasil, de cómo estaban haciendo y finalmente era un XML firmado. Y a este XML se dijo, si es que yo ya tengo en el certificado digital el RUC de la empresa. El RUC es el registro único de contribuyente. Yo ya sé que este certificado digital pertenece a una persona de esta empresa y sé que en la factura también está este número. Yo valido estos dos números y si estos dos números son iguales, yo autorizo esa factura. Y te autorizo esa factura en línea. O sea, cojo, genero la factura, mando al servicio de rentas internas y me devuelve la factura firmada. Y si por algo la conexión con el servicio de rentas internas falla, también tiene un mecanismo para enviar facturas en el mismo día posterior para que me autorice todas en bloque. Y finalmente, ¿qué me llega a mí como usuario final? A mí me llega a mi correo una factura como esta, en formato XML y en formato PDF. Si al usuario final, él va a saber que le llegó un PDF que no tiene una firma electrónica, en este caso en el Ecuador. Pero tiene un documento XML que sí está firmado electrónicamente. Ese es el que tiene la validez legal. ¿Sí? Es XML firmado. Y lo interesante de esto es que yo como ciudadano cada año tengo que hacer mi declaración de gastos personales. Entonces, antes me tocaba guardarme por siete años, que decía la normativa, me tocaba guardarme siete años facturas físicas. En algún lado, en una bolsa media oscura para que no se lean después. Si es que el SREI viene. Y yo decía cuánto gasto en vivienda, cuánto gasto en educación, que era, por decirles, del máximo de los estudios, sirve tres mil dólares por cada rubro en algunos casos, cuánto gasto en salud y demás. Con la factura electrónica, el SREI ya sabe, y me pone en el mismo sistema de rentas, me dice, ah, usted fue al Super Maxi, que es el que vende la cadena más grande de... la que vende todos los productos, ¿no es cierto? Comida, vestido, todo. Entonces, usted tiene todo este rubro. Gastó, tiene una factura de 100 dólares. Todo esto es de alimentación. Y uno puede decir, sí, todo el monto, alimentación. O puede decir, no, solo 70 dólares de la alimentación. Finalmente, ya tengo en línea todos mis gastos. Entonces ya puedo hacer mes a mes. ¿Qué gano? Por un lado, yo como suario no tengo que tener tanto papel. Por otro lado, el Servicio de Rentas Internas me tiene totalmente controlado porque sabe cuánto gasto y le tiene controlado al contribuyente. se van acercando entre lo que declara cada persona. Finalmente, ¿qué era lo que se buscaba? Saber cuánto está este contribuyente declarando, ¿no es cierto? Y entonces, a través de los contribuyentes, se podía saber, se puede saber más o menos si coincide. Entonces, es una forma de tener un mejor control. Este es el caso de la factura electrónica. Hay una aplicación pequeña, chévere, que es el SRI y yo. ¿Qué pasa cuando yo soy una empresa chiquita que no tiene para pagarse un desarrollo de software? Entonces, el SRI, las otras herramientas. Una herramienta pequeña de escritorio en Java, donde yo me descargaba y configuraba una pequeña base de datos. Esa pequeña base de datos se guardaba en mi máquina y generaba cuáles eran mis clientes, cuáles son mis clientes y mis productos. Entonces, ahí ponía el correo de cada uno de mis clientes y demás y puedo facturar. Esto hacen los notarios, por ejemplo, que no han invertido en una herramienta, simplemente tienen un token y tienen una herramienta de escritorio. Pero además de eso, puso una herramienta web en donde me permite cargar un certificado en archivo. En Ecuador se aceptan tres tipos de certificados. En archivo PKSS12 o en archivo P12, en token o SmartCard y en remoto. El problema del certificado en archivo es que yo estoy buscando que no sea recudiable. Entonces, yo estoy dándole control al SRI que tenga control sobre mi certificado, ¿no es cierto? Él me dice, bueno, tú pones la clave de ese P12, pero yo finalmente que sé cómo funciona un P12, digo, pero tú SRI tienes mi certificado en archivo y tú puedes hacer un ataque de fuerza ruta hasta que latinas la clave y me puedes sacar la clave de eso. Tendrán esos procesos de seguridad, sin duda, ¿no? Pero para eso también se puede usar el servicio de los certificados remotos que vimos en el caso de la adjudicatura para que tengan también el control del certificado o no que esté dentro del SRI, pero que finalmente le ponemos un nivel más de seguridad, ¿cierto? Pero bueno, aquí nos dice un poco de lo que la aplicación permite, que nos va a dar seguridad. Además, como ya es una aplicación web, tiene todo el catálogo del INEM. El INEM es el que norma, es el Instituto Nacional del Ecuadoriano de Normalización, es el que dice cuáles son los productos que están válidos, ¿verdad? Entonces me saco un listado y yo puedo decir ya cuáles son mis productos que voy a facturar, ¿no? Entonces yo digo voy a facturar las plantas, voy a facturar lo que sea. Entonces me sale un sinnúmero de productos y ya tengo mis productos y voy generando en un punto, en una máquina todas las facturas. Y yo puedo tener N puntos de venta. Entonces yo puedo decir en esta herramienta a este es el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, ¿sí? Entonces cuando generen el XML y les llegan ya van a saber desde qué punto de venta se realizó esa transacción de tal empresa. Es un poco más de lo mismo. Igual. Después tenemos el tema la aduana del Ecuador. Tiene un sistema que se llama Ecoapaz. La Ecoapaz es un sistema en donde igual se firman documentos en formato XML y estos documentos que se firman en formato XML pueden ser las declaraciones de importación, las declaraciones de exportación, las declaraciones de salas de arreglo, de carga, de importación, de carga, de exportación y las notas de crédito. Además de todo lo que tenga que ver con el registro sanitario. Yo tengo un registro sanitario también se sube dentro del Ecoapaz cierta parte. Entonces, ¿qué buscaba la aduana en un principio? Tenía un problema. Yo tengo varias empresas que trabajan con agentes de aduana. Estos agentes de aduana cuando tenían el mundo del papel cogían y tenían un sello. Y este sello lo sacaban en recopias y tenían un montón de gente trabajando y poniendo el sello de aduana. Unos empleados que ellos tenían. Entonces, ponían el sello de la gente de la aduana. Entonces, una de las primeras cosas que se dijo cuando generaron este sistema es que yo quiero que solo puedan firmar con certificados en token porque así voy a hacer que por lo menos les cueste y que no tengan 20 certificados de persona natural por ejemplo de este agente de aduana. Y se lo guéen al sistema y solo puedan hacer ese trámite desde un punto. En el mismo caso también estuve pensando pero todavía no se concretó el sistema notarial. Como cada notaría tiene un sitio la idea es que este notario no vaya con un alapto o algún empleado de la notaría se vaya a un punto en otro lado y robe el mercado de la otra notaría porque cada notaría tiene su área geográficamente hablando si estoy en tal área yo me debería acercar a la notaría X o esa notaría atiende en ese sector más allá de que yo me acerque o camine más y vaya a la otra notaría que podría ser pero la idea era como para ir entonces querían que a través de algo físico se recontrole y a través de tal IP o demás se controle desde dónde va a hacer una transacción. el Banco Central del Ecuador tiene lo que es el Sistema Nacional de Pagos es en donde entran todas las empresas públicas para hacer ciertas tareas y también la parte de la banca la banca más que nada pública en realidad donde donde está el Banco el Banco 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 Ecuador se daba antes del Banco Nacional de Fomento la Corporación Financiera Nacional todo el sistema financiero pasa por este sistema de pagos para hacer las transacciones ¿qué se tenía en el sistema de pagos? lo que se tiene con el sistema de pagos es que además de permitirnos firmar nos permite autenticarnos al sistema entonces yo conecto un token ahí hay una limitación ya lo que quedó cerrado tengo que conectar un token del Banco Central del Ecuador para entrar al sistema de pagos si es que yo tengo una firma con otro proveedor como las que le dije del Consejo de la Judicatura Security Data y demás no me sirve para el sistema de pagos ¿sí? entonces cuando se pensó en lo de los abogados y demás el Consejo de la Judicatura sí dejó abierto y está hecha la programación para que yo tenga un certificado una firma válida con cualquier proveedor y pueda trabajar que es lo más normal si quiero una interoperabilidad ¿no es cierto? entonces este tiene un problema un tanto que ocupa una tecnología propietaria y en este caso con una PKI propietaria no permite salirme del servicio que se utiliza web y demás para permitirme autenticar entonces tiene una limitante ahí obviamente si el Banco Central del Ecuador quisiera le toca cambiar y ya no usar ese mecanismo con el que valida que se autentiquen entonces tiene una validación y autenticación también existe lo que es el depósito centralizado de valores es para interactuar con las empresas pequeñas con las no sé aquí supongo que también hay cooperativas que no son bancos sino son empresas pequeñas que dan ciertos servicios entonces estas cooperativas y demás que no están del todo reguladas por el tema bancario tienen este sistema de la cámara de compensación entonces ahí está cómo manejan sus cuentas corrientes y demás mediante el uso de certificados digitales se autentican ingresan al sistema de pagos se autentican con el token y hacen las transacciones que les esté permitida dentro del depósito centralizado de valores algo que es interesante también es que hay una iniciativa que no le puse en la diapositiva pero se pensó en la ¿cómo se llama? cámara de compensación de cheques me parece que se llama es cada banco manda una imagen digitalizada de los cheques al Banco Central del Ecuador entonces ahí se valida se validaba y se pasaba y en un tiempo X de acuerdo a los cortes que hay diarios en un número X de horas si así efectivo o no entonces lo que se buscó es que firmen a través de un zip este zip contenía todas las imágenes y garantizar que venían de un banco ¿sí? Kipux esto es un proyecto ecuatoriano basado en un software que se llama Orfeo que es un gestor documental un software libre en donde Kipux lo que busca es la gestión entre ministerios ¿qué quiere decir con esto? que todos los ministerios estén conectados toda la parte del ejecutivo al menos esté conectado al sistema Kipux y que las autoridades tengan su usuario contraseña y además su su firma electrónica ¿para hacer qué? para que los oficios y demás vayan de una institución a otra firmados electrónicamente ya no hay papel ¿sí? entonces además de esto yo como persona como ciudadano también puedo subir mi trámite en el sistema Kipux y puedo darle seguimiento en algún momento me responderán en físico o en electrónico o pasará las instancias que sean pero yo puedo dar seguimiento al documento dentro del sistema ¿sí? este es un sistema bastante interesante la verdad una de las problemáticas para que tomen en cuenta es que el sistema Kipux utilizaba lo que son Apex Apex de Java ¿por qué? porque necesitaba de alguna forma esta aplicación web necesitaba de alguna forma leer el dispositivo físico que está conectado en la máquina entonces actualmente deben conocer que no se puede ya usar Apex o están bloqueados por los navegadores entonces ese desarrollo está cambiando para que tenga un clientito que se te instale en la máquina cuando lo ejecutas y que finalmente este clientito te permite interactuar con el token para firmar luego el documento ya sea en local o demás o más desde el hash o como sea pero finalmente firmes el documento electrónicamente ¿sí? entonces ese desarrollo está cambiando ¿en qué sistemas? ¿en el Equapaz? Equapaz funcionaba igual con Apex Apex era el de la aduana el problema es comprar Apex o versiones X de una máquina virtual de Java se actualiza y deja de funcionar entonces en algunos casos se ocupa lo que es un web index o cuando uno pone en un browser enviar correo se manda la acción de que lanza el cliente para enviar el correo o demás en este caso lo que se hace es algo parecido en donde se dice ¿qué tipo de contenedores voy a soportar? ¿qué librerías de tokens son los que se soportan en Bolivia? y una vez que yo sepa que tokens son los homologados y demás en Bolivia permito esas librerías ¿en qué? en cualquier sistema operativo y en cualquier navegador debería ser el tema obviamente estamos hablando de tokens en cualquier máquina física que pueda conectar un token y bueno finalmente firmar documentos entonces ¿qué nos facilita? que sea más rápido la gestión cero papeles que se autentiquen firme el mismo usuario el documento y demás la superintendencia de compañías de seguros está impulsando la constitución en línea de compañías entonces el notario coge yo finalmente necesito una escritura o algo que diga que yo soy el representante legal de una compañía cuando la constituyo entonces yo doy los requisitos y digo X notario necesito que me gestione que certifique que yo he hecho esta constitución de compañía entonces generalmente el notario firmará y ese documento se manda en línea a través de firma electrónica entonces hago una constitución en línea de compañías ¿sí? hay otro proyecto que es interesante pero todavía hay un tema de legal de normativa que en la ley ecuatoriana cuando se habla de firma electrónica solo se habla de firma electrónica no hay una definición de firma electrónica avanzada o X cosa y en la regulación de la superintendencia de compañías habla de firma electrónica avanzada un criterio que no está ni siquiera en la ley entonces hay un poco de vacío ahí y en ese sentido la idea era revisar un poco esa normativa ver que es firma electrónica con validez legal que sea emitida por una entidad sin acreditación válida en el Ecuador que finalmente es los explicados que queremos y entonces esto son lo que va a hacer luego de la poliza electrónica problemas el certificado digital tiene un costo y es alto o sea un token cuesta desde 30 dólares 20 dólares hasta 60 dólares entonces es un poco en teoría complicado o sea la gente todavía le ve como una limitante entonces habrá que ver la forma de que no sea algo tan costoso tan caro y pensando en que puede haber estos certificados remotos o demás que nos permita hacerlo un poquito más ágil pero bueno está la constitución de compañía y que es algo algo bastante interesante también ya hay dos cosas buenas también no sé cómo se conoce aquí pero hay el récord policial o el de antecedentes penales y entonces a mí me tocaba irme a un sitio físicamente a sacar este documento ahora lo que haces es tú entras a una página web del Ministerio del Interior tienes la cédula de identidad de la persona y entonces en una empresa X cogen busquen ese número de cédula cuál es la razón porque están buscando una descripción y les vota el documento firmado de forma desatendida por el Ministerio del Interior por la responsable del Ministerio del Interior donde dice que la persona no registra antecedentes penales y si necesita esa persona vieja le dan la opción de que se acerque a la oficina para que le impriman y le firmen manuscritamente si es que veas para algún trámite fuera del país porque muchas veces tal vez la firma electrónica que es reconocida en el país no tiene la misma validez en el otro país la Fiscalía General del Estado a través de la Secretaría Nacional de la Administración Pública también lo que buscaba era no tenían una forma de firmar los documentos y como la Secretaría que tiene el KIPUS ya tenían lo que hacen es mandar hasta la a la Secretaría que se firme el documento y regrese ahí tenían varias limitantes era un sistema bastante manual y les daba varias complicaciones sé que la Fiscalía está bastante quedada con eso y es ese tema o sea que el gobierno ahora lo que está impulsando es que haya desarrollos que permita que trabaje entre todas las instituciones del Estado para que no haya no se desperdicie los recursos del Estado o sea Fiscalía ya hizo algo que sea algo sea utilizado o replicado en todas las instituciones este es un ejemplo interesante saliéndonos un poco del caso de Ecuador es el caso de Claro en Perú el caso de Claro en Perú es es algo interesante porque lo que se hizo es instalar un servidor un HCM donde ese HCM tiene un certificado del representante legal de Claro y que se va a firmar van a firmarse los contratos cierto tipo de contratos se van a firmar electrónicamente y esos contratos les llegará a quien tenga que llegar y ya firmado electrónicamente de forma desatendida entonces a través de un API en donde se dice que documentos se van a firmar y hacia donde va o tal área tienen una gestión de los documentos que firmará masivamente de forma desatendida un tiempo sin de forma rí…" Gracias.